Nuevo Prisma, curso de español para extranjeros, nivel B2, libro de ejercicios, editorial Edinumen, Unidad 1, Vidas Anónimas, Pista 1, Actividad 1. Esta mañana ya os avanzábamos que íbamos a hablar con los voluntarios de Proide, una ONG que desarrolla su labor fundamentalmente en África. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Ellos son Miguel, José Manuel, Marta y, por teléfono, también hemos podido contactar con Luis Martínez, que está en Santiago de Compostela. Luis, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, vosotros lleváis ya varios años en África, gracias a Proide, ejerciendo labores de voluntariado. Me interesaría que me hablarais un poco de esta ONG. ¿José Manuel? Proide es una organización no gubernamental que está vinculada al Colegio Religioso de la Salle y fue creada en el año 88. Las siglas de Proide significan promoción y desarrollo. Proide no se dedica a labores asistenciales como Cáritas o la Cruz Roja, en caso de catástrofes naturales, sino que Proide se dedica al desarrollo de proyectos educativos, como la creación de escuelas, por ejemplo. José Manuel, tú has estado ya en varios proyectos. Sí, la verdad es que tuve la suerte de que en el año 89 me invitaran a participar en un proyecto en Guinea Ecuatorial. Aquello me fascinó. Volví a repetir en Eritrea en el año 95. Después estuve en dos proyectos diferentes en la India y ahora es la segunda vez que voy a Ruanda. Ojalá puedas seguir viviendo estas experiencias en el futuro, por todo lo que me aportan y todo lo que aprendo de ellas. Este año, como decías, has estado en Ruanda con Marta. Marta, cuéntame tu experiencia también. Bueno, mi experiencia ha sido maravillosa. Al igual que José Manuel, me sentí atraída por la labor del voluntariado en el Tercer Mundo y ha sido un paso importantísimo en mi vida. No creo que haya nada más valioso que ayudar al que lo necesita. Se lo recomiendo a todo el mundo. Siempre se puede ser voluntario, no solo en otro país, sino en tu misma ciudad. Veo que no os arrepentís en absoluto. Miguel, ¿cómo se prepara uno para ir de voluntario a África? Bueno, es imprescindible tener, en primer lugar, muchas ganas y mucha ilusión. Además, es necesario contactar con el encargado del colegio para comentarle las inquietudes que tienes. Hacer también un curso de formación online para conocer la realidad a la que te vas a enfrentar. Y una vez que tienes el destino asignado, conocer a tus compañeros de viaje. Es importante que el cooperante vaya con una mentalidad fuerte para poder enfrentarse a las situaciones que puedan surgir allí. Quiero que me habléis un poco por separado de los proyectos que habéis realizado. José Manuel. Nuestro proyecto se ha desarrollado en la Escuela de la Salle de Quirenje. Quirenje es un pueblecito que está en las colinas de Ruanda, donde no hay carreteras asfaltadas y donde nadie tiene coche o moto. Allí, el director del colegio nos pidió que fuéramos a dar un curso de lengua inglesa a los profesores de la escuela. Además, al mismo tiempo, ayudamos a instalar la primera sala de ordenadores de la zona. La idea es que la gente pueda tener una educación de calidad y una vida cada vez más digna. Esta pregunta es para Miguel y para Luis. ¿Nos podríais contar vuestro proyecto en Burkina Faso? Luis, el veterano eres tú. Bueno, yo ya había estado antes en el norte de Burkina. Burkina es un país de los más pobres del mundo. Pero IDE está allí y nosotros fuimos para acompañar a la gente. Y sobre todo, para que ellos sepan que no están solos. No vamos a rescatar a nadie. Luis, ¿y cómo pudisteis ayudar sin saber el idioma? Bueno, cuando las personas necesitan ayuda, la comunicación no es un problema. La comunicación va mucho más allá de hablar. Puedes comunicarte a través de las acciones y los sentimientos. Es una manera de estar y una manera de ser. Y hemos sabido hacerlo. ¿Verdad, Miguel? Sí, es cierto. Siempre tienes miedo al principio por si serás capaz de cumplir las expectativas. En nuestro caso, teníamos que reconstruir la cocina de un internado. No sabíamos lo que era un ladrillo, pero al final estuvimos allí y pudimos hacerlo con la ayuda de las personas que vivían en aquel lugar. Estas personas te enseñan mucho más a ti que tú a ellas. Quizás vuelva a África para poder devolvérselo. Entonces, en los dos proyectos, habéis ido por cubrir una necesidad. ¿Tenéis pensado algo para el año que viene? ¿Luis? Bueno, yo sí que querría volver a Burkina, porque hay mucho por hacer. Pero un voluntario de PROIDE es una persona que está en disposición de ir allá donde haya una necesidad. No vamos de vacaciones, no elegimos dónde ir, el voluntario no puede tener exigencias. Pues me ha encantado hablar con vosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestras ganas. Os deseo mucha suerte en todo lo que emprendáis. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Pista 2. Actividad 11. ¿Cuándo empezaste en el mundo de la danza? Empecé cuando era muy chiquita. Tendría unos 5 o 6 años cuando me apunté a una escuela de ballet clásico que había cerca de mi casa. No tenía ni idea de música o baile. Pero pasé por delante de la escuela y fue como un flechazo. Es cierto que tenía un tío abuelo bailarín bastante importante que puede que me haya influenciado en mi pasión por la danza. Se llamaba Joan Magriñá. Bailarín, maestro de baile, coreógrafo y director muy vinculado al Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Cuando tenía 15 años, me apunté a la escuela de danza María de Ávila y ya tenía claro que quería dedicarme a esto a nivel profesional. En las clases de iniciación suelo enseñar los movimientos corporales básicos, así como mucha respiración y preparación física. Es muy importante trabajar en el suelo la tonificación muscular inicial. También en danza es necesario trabajar mucho la memoria muscular a través de la repetición. Lo primordial es que el movimiento no sea robótico. En la danza, aunque parezca que hagamos los mismos movimientos o utilicemos la misma técnica, cada uno tiene que sacar y descubrir su propio estilo personal. En la danza hay que estar preparado para todo. Creo que es muy importante ser un camaleón en esta profesión. ¿Por qué elegiste la Escuela del Teatro de las Esquinas para tus clases? Todos los profesores están en activo y son profesionales excelentes. Además, se genera una interesante interacción entre grupos multidisciplinares. En la escuela se tocan las tres artes dentro del mismo centro. Danza, música y teatro. Es interesante que al margen del circuito de las instituciones públicas exista este tipo de escuelas gracias a la generosidad de la gente. Allí se han formado varios artistas que posteriormente han creado representaciones musicales y obras de teatro que han sido producidas por otras instituciones. Esta combinación de disciplinas solo puede ser positiva. El profesional del mundo de la danza, ¿nace o se hace? Las dos cosas. Sobre todo para la gente que sale ahora, que lo tiene muy difícil. Si no es algo que te apasiona, que digas que dejas todo por esto, no lo vas a hacer. Es que el día a día es tan difícil y tan duro, que si no crees que esto es imprescindible, no aguantas. Si no tienes esa actitud, siempre habrá alguien a tu lado que esté dispuesto a hacerlo. En este mundo eres muy competitivo hasta contigo mismo. Y si en un momento dado tú no estás dispuesto a hacerlo, el de al lado sí lo está. ¿Qué aporta la danza? Primero empiezas a bailar porque te gusta o tienes la necesidad de hacerlo, de expresarte así, de conocer la técnica y de aprender. Pero luego te das cuenta de que eso se hace para algo, se hace para mostrarlo. Lo escénico lo tienes muy incorporado desde niño, le pierdes el miedo desde pequeño, pero no llegas a conocer el motivo de por qué haces esto hasta más adelante. Hacemos lo que hacemos para el público, no hay ninguna duda. A los demás les aportas poesía, magia, utilizas el movimiento y les haces ver que las cosas se pueden sentir y decir de otra manera. Las sensaciones son un lenguaje y no siempre nos comunicamos con palabras. La gente que viene a vernos, sin saberlo, se va a casa pensando. La danza les ayuda a cultivar la sensibilidad. ¿Con qué problemas se encuentra la danza hoy en día? Actuar en un teatro fantástico y que no haya más de 20 personas es tremendo. Recuerdo que no hace mucho vino el teatro principal Caroline Carlson, un icono de la danza contemporánea europea y mundial, y éramos 17 personas. Algo gordo falla. ¿Y los estudiantes de esta disciplina dónde están? Es como que no saben, como que tienen todas las ventanas de fuera hacia adentro. Pueden verlo todo en internet y no ven nada. Tienen todas las ventanas a su alcance y eso les relaja. Es inconsciente. No se dan cuenta de que eres tú el que tienes que moverte. Ahora parece que como todo lo tienes a mano, en cualquier momento puedes hacerlo, pero nunca lo haces. Lo educacional tiene que estimular de otra manera. ¿Cuándo empezaste en el mundo de la danza? Empecé cuando era muy chiquita. Tendría unos cinco o seis años cuando me apunté a una escuela de ballet clásico que había cerca de mi casa. No tenía ni idea de música o baile, pero pasé por delante de la escuela y fue como un flechazo. Es cierto que tenía un tío abuelo bailarín bastante importante que puede que me haya influenciado en mi pasión por la danza. Se llamaba Joan Magriñá. Bailarín, maestro de baile, coreógrafo y director muy vinculado al Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Cuando tenía 15 años, me apunté a la Escuela de Danza María de Ávila y ya tenía claro que quería dedicarme a esto a nivel profesional. ¿Qué sueles enseñar en tus clases? En las clases de iniciación suelo enseñar los movimientos corporales básicos, así como mucha respiración y preparación física. Es muy importante trabajar en el suelo la tonificación muscular inicial. También en danza es necesario trabajar mucho la memoria muscular a través de la repetición. Lo primordial es que el movimiento no sea robótico. En la danza, aunque parezca que hagamos los mismos movimientos o utilicemos la misma técnica, cada uno tiene que sacar y descubrir su propio estilo personal. En la danza hay que estar preparado para todo. Creo que es muy importante ser un camaleón en esta profesión. ¿Por qué elegiste la Escuela del Teatro de las Esquinas para tus clases? Todos los profesores están en activo y son profesionales excelentes. Además, se genera una interesante interacción entre grupos multidisciplinares. En la escuela se tocan las tres artes dentro del mismo centro. Danza, música y teatro. Es interesante que al margen del circuito de las instituciones públicas, exista este tipo de escuelas gracias a la generosidad de la gente. Allí se han formado varios artistas que posteriormente han creado representaciones musicales y obras de teatro que han sido producidas por otras instituciones. Esta combinación de disciplinas solo puede ser positiva. ¿El profesional del mundo de la danza nace o se hace? Las dos cosas. Sobre todo para la gente que sale ahora, que lo tiene muy difícil. Si no es algo que te apasiona, que digas que dejas todo por esto, no lo vas a hacer. Es que el día a día es tan difícil y tan duro que si no crees que esto es imprescindible, no aguantas. Si no tienes esa actitud, siempre habrá alguien a tu lado que esté dispuesto a hacerlo. En este mundo eres muy competitivo hasta contigo mismo. Y si en un momento dado tú no estás dispuesto a hacerlo, el de al lado sí lo está. ¿Qué aporta la danza? Primero empiezas a bailar porque te gusta o tienes la necesidad de hacerlo. De expresarte así, de conocer la técnica y de aprender. Pero luego te das cuenta de que eso se hace para algo. Se hace para mostrarlo. Lo escénico lo tienes muy incorporado desde niño. Le pierdes el miedo desde pequeño. Pero no llegas a conocer el motivo de por qué haces esto hasta más adelante. Hacemos lo que hacemos para el público, no hay ninguna duda. A los demás les aportas poesía, magia. Utilizas el movimiento y les haces ver que las cosas se pueden sentir y decir de otra manera. Las sensaciones son un lenguaje y no siempre nos comunicamos con palabras. La gente que viene a vernos, sin saberlo, se va a casa pensando. La danza les ayuda a cultivar la sensibilidad. ¿Con qué problemas se encuentra la danza hoy en día? Actuar en un teatro fantástico y que no haya más de 20 personas es tremendo. Recuerdo que no hace mucho vino el teatro principal Caroline Carlson, un icono de la danza contemporánea europea y mundial. Y éramos 17 personas. Algo gordo falla. Y los estudiantes de esta disciplina, ¿dónde están? Es como que no saben. Como que tienen todas las ventanas de fuera hacia adentro. Pueden verlo todo en internet y no ven nada. Tienen todas las ventanas a su alcance y eso les relaja. Es inconsciente. No se dan cuenta de que eres tú el que tienes que moverte. Ahora parece que como todo lo tienes a mano, en cualquier momento puedes hacerlo, pero nunca lo haces. Lo educacional tiene que estimular de otra manera. Unidad 2 Viajar para aprender Pista 3 Actividad 7 Buenos días. En el programa de hoy nuestra compañera Mar nos hablará sobre un tema de actualidad. La demanda de pisos de alquiler por parte de estudiantes extranjeros. ¿No es así? Efectivamente, Gloria. Según las encuestas, se estima que unos 100.000 estudiantes extranjeros necesitaron alquilar una vivienda para su estancia de estudios en España. Algunos buscan habitaciones desde su país de origen a través de agencias. Otros encuentran alquileres cuando llegan a España, pero con precios que superan lo previsto. Charles, por ejemplo, prefiere pagar un poco más por una habitación que tenga determinadas garantías. Este estudiante inglés busca un piso con un contrato que sea de solo tres meses, ya que en muchas ocasiones te exigen un año. Además, quiere un alquiler que incluya servicios como la limpieza o el acceso a Internet. A Miriam Gori, de Florencia, también le interesa encontrar alojamiento a través de una agencia. A veces, las universidades tienen un acuerdo con algunas agencias inmobiliarias, por lo que el alquiler es mucho más barato. Para Miriam, lo más importante es que el piso esté próximo a su universidad. Sin embargo, no todos los estudiantes extranjeros llegan a España con un techo bajo el brazo. Muchos prefieren buscar alojamiento una vez han llegado al país de destino. Este es el caso de Julian Dorr, alemán, que prefiere vivir en una casa donde, además de no tener que coger el transporte público, haya alguien conocido. Por eso, busca un piso que pueda compartir con amigos de otras nacionalidades, que estén en su misma situación. Muchas gracias, Mar. Este ha sido nuestro tema de actualidad de hoy. Volveremos el martes con otras noticias de interés. Pista 4. Actividad 11. Conversación 1. Va a escuchar una conversación entre los miembros de una pareja. Pero Nicolás, hombre, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo vienes así? Ya ves que me ha pillado un aguacero saliendo del trabajo y me he puesto como una sopa. Ya puedes cambiarte de ropa pronto o cogerás un buen resfriado. Eso te pasa por no haberte llevado un paraguas. Siempre vas como loco y no tienes en cuenta este tipo de cosas. Pero Nicolás, hombre, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo vienes así? Ya ves que me ha pillado un aguacero saliendo del trabajo y me he puesto como una sopa. Ya puedes cambiarte de ropa pronto o cogerás un buen resfriado. Eso te pasa por no haberte llevado un paraguas. Siempre vas como loco y no tienes en cuenta este tipo de cosas. Conversación 2 Va a escuchar una conversación entre dos amigos que se encuentran por la calle. Ayer me enteré de lo de Santi y Lucía. Menuda noticia. Bueno, yo ya lo veía venir. Y eso que se habían comprado una casa hace poco. Desde luego va a ser raro verlos a cada uno por su lado. Ya verás como a partir de ahora Lucía nos llama más a menudo. Conversación 2 A partir de ahora Lucía nos llama más a menudo. Conversación 3 Va a escuchar una conversación entre dos compañeros de trabajo hablando de las vacaciones. Dime Sara, ¿qué te ha contado Tomás? Pues me ha contado que está de becario en una empresa y que está muy contento. Ahora tiene vacaciones. Ahora tiene vacaciones y me ha preguntado si nos hacemos alguna escapada a la playa unos días. Aprovechando que el apartamento de sus padres está libre. ¡Qué rabia! A mí ya no me quedan días. Dime Sara, ¿qué te ha contado Tomás? Pues me ha contado que está de becario en una empresa y que está muy contento. Ahora tiene vacaciones y me ha preguntado si nos hacemos alguna escapada a la playa unos días. Aprovechando que el apartamento de sus padres está libre. ¡Qué rabia! A mí ya no me quedan días. Conversación 4 Va a escuchar una conversación entre un padre y su hija. ¡Estoy harta! Después de estar de baja un mes me dicen que no me van a pagar nada. Yo contaba con ese dinero para poder cambiar de móvil. Llevo sin poder conectarme más de dos meses. No te preocupes, hija. Yo te adelanto el dinero si quieres. ¡Estoy harta! Después de estar de baja un mes me dicen que no me van a pagar nada. Yo contaba con ese dinero para poder cambiar de móvil. Llevo sin poder conectarme más de dos meses. No te preocupes, hija. Yo te adelanto el dinero si quieres. Conversación 5 Va a escuchar una conversación entre dos amigos. No pongas esa cara. No es para tanto. Es solo un esguince. Verás como en nada estás andando otra vez. No sé yo. Como no me recupere, no podré ir al concierto. Y ya tengo la entrada comprada. Conversación 6 No sé yo. Como no me recupere, no podré ir al concierto. Y ya tengo la entrada comprada. Conversación 6 Va a escuchar una conversación entre los miembros de una pareja que hablan de un problema doméstico. ¿Cuándo piensas arreglar el grifo? Ahora tienes tiempo. Tienes razón, Pili. Pero ya me conoces. Soy un manazas. Creo que sería mejor contratar a un fontanero, aunque nos cueste un ojo de la cara. ¿Cuándo piensas arreglar el grifo? Ahora tienes tiempo. Tienes razón, Pili. Pero ya me conoces. Soy un manazas. Creo que sería mejor contratar a un fontanero, aunque nos cueste un ojo de la cara. Unidad 3 Con ritmo Pista 5 Actividad 2 Yo, desde el principio, he utilizado las series de televisión o los programas de radio para aprender otras lenguas. Tengo mucho interés por aprender expresiones idiomáticas. Así que, cuando escucho una, la escribo en mi cuaderno especial. Es un cuaderno que llevo conmigo todos los días y a todas horas. Cuando estoy esperando el autobús o en la cola del supermercado, saco la lista y voy memorizando las frases nuevas. Todo el mundo me mira raro, pero, a mi modo de ver, es la mejor forma de aprender. Yo veo que aprendo mucho mejor el vocabulario a través de imágenes. Cuando llego a casa, intento seleccionar una imagen para esa palabra nueva que he aprendido con la que tenga relación. Después, la dibujo en mi cuaderno. Y, si puedo, hago conexiones con otras palabras que sean de la misma familia. Hay gente que utiliza, como yo, los mapas mentales. Se dice que una imagen vale más que mil palabras. Y que de la vista nace el amor. Pues, según los estudios, la implicación de más sentidos en el aprendizaje ayuda a integrar el conocimiento de una forma más eficaz. Mi madre me decía que, desde pequeño, tocaba todo lo que veía. Así que parece ser que tengo muy desarrollado el sentido del tacto. Si consigo tocar y tener delante un objeto nuevo, nunca lo olvido. Sin embargo, yo no creo que esta técnica sea muy eficaz para aprender idiomas. También aprendo mejor cuando puedo utilizar el contenido para hacer algo creativo. Una representación, una escultura, un dibujo, lo que sea. Cuando estaba en el instituto, me di cuenta de que necesitaba oír la lección. Así que mi madre o mi hermano me leían el tema de vez en cuando. Por eso, cuando estudio un idioma, escribo las palabras varias veces y luego las repito en voz alta. Cuando no tengo a nadie con quien hablar, suelo hablar conmigo misma. Parezco un poco loca, pero yo diría que me ayuda a no olvidar el nuevo vocabulario. Pista 6. Actividad 12. Vaya faena con lo de la boda. Ya ves, tanto tiempo organizándola y se nos han caído todos los planes a última hora. Acabo de venir del restaurante y me han dicho que me podrán devolver el 50% de la reserva. Algo es algo, mujer. No desesperes. ¿Y qué vas a hacer al final con el viaje? Me dijo Pedro que os ibais a ir a las Islas Maldivas. Que va. Nos decidimos tarde. La oferta se acabó y no pudimos elegir ese destino. Mira, al final, gracias a eso, no reservamos ningún viaje y por ese lado no hemos perdido dinero. Porque las bodas son un despilfarro y las bodas que no se celebran, mucho más. ¿Yo que me había comprado un traje? Lo pienso guardar para la nueva fecha. Eso siempre que nos siga adelgazando. Estoy haciendo una dieta. He perdido varios kilos ya, pero aún me quedan algunos más. Admiro tu fuerza de voluntad. Yo he hecho dieta muchas veces, pero soy incapaz de seguirla. Tú no necesitas perder peso, si estás como un fideo. Ahora sí, con los nervios de la boda y estos problemas de última hora, no pruebo bocado. Apenas tengo apetito y casi no puedo dormir. Creo que me cogeré unos días en el trabajo para poder descansar como es debido. Claro que sí. Es lo mejor que puedes hacer. Una vez que resuelvas todo, vete al pueblo unos días a desconectar y a descansar. Desde luego, Nacho. Eso haré. Por cierto, ¿qué tal tú? ¿Ya estás totalmente recuperado de la caída? Ya casi no me duele nada y mira, no me ha quedado ninguna cicatriz. Estoy deseando volver a salir a correr. Vaya faena con lo de la boda. Ya ves, tanto tiempo organizándola y se nos han caído todos los planes a última hora. Acabo de venir del restaurante y me han dicho que me podrán devolver el 50% de la reserva. Algo es algo, mujer. No desesperes. ¿Y qué vas a hacer al final con el viaje? Me dijo Pedro que os ibais a ir a las Islas Maldivas. ¡Qué va! Nos decidimos tarde. La oferta se acabó y no pudimos elegir ese destino. Mira, al final, gracias a eso, no reservamos ningún viaje y por ese lado no hemos perdido dinero. Porque las bodas son un despilfarro y las bodas que no se celebran, mucho más. ¿Yo que me había comprado un traje? Lo pienso guardar para la nueva fecha. Mira, eso siempre que nos siga adelgazando. Estoy haciendo una dieta. He perdido varios kilos ya, pero aún me quedan algunos más. Admiro tu fuerza de voluntad. Yo he hecho dieta muchas veces, pero soy incapaz de seguirla. Tú no necesitas perder peso. ¡Si estás como un fideo! Ahora sí. Con los nervios de la boda y estos problemas de última hora, no pruebo bocado. Apenas tengo apetito y casi no puedo dormir. Creo que me cogeré unos días en el trabajo para poder descansar como es debido. Claro que sí. Es lo mejor que puedes hacer. Una vez que resuelvas todo, vete al pueblo unos días a desconectar y a descansar. Desde luego, Nacho. Eso haré. Por cierto, ¿qué tal tú? ¿Ya estás totalmente recuperado de la caída? Ya casi no me duele nada y mira, no me ha quedado ninguna cicatriz. Estoy deseando volver a salir a correr. Unidad 4. Cuídate. Pista 7. Actividad 1. 1. Creo que lo principal es que ames este deporte más que a nada mientras lo practiques. Es recomendable que te tomes en serio todas y cada una de las competiciones. Una competición no se inicia con el silbato del juez de salidas, sino 5 minutos antes. Imagínatela en tu interior, empezando por la salida, el recorrido, el estilo que tengas que utilizar, la llegada y finalmente el marcador con el tiempo que deseas hacer. Muchos fracasos se producen por situarte en la piscina sin estar debidamente concentrado en la prueba. 2. Pienso que es fundamental que elijas el material adecuado y te dejes asesorar. Es aconsejable saber qué vestimenta se usa para cada época del año. Tienes que estar preparado, ya que no es lo mismo subir por una carretera de montaña en invierno que en verano. Para estar 10 horas encima de las dos ruedas, es necesario ir bien equipado. 3. Si yo fuera tú, no iría con la idea de que vas a perder. Da igual que seas el cinturón que seas y la calidad de los otros competidores. Tienes que ir con mentalidad de ganador, pero también ten en cuenta que puedes perder. Concéntrate en tu adversario, en sus cosas buenas y en sus cosas malas. Sobre todo, aprovecha las malas. Ya sabes, si coloca mal los pies en el tatami, por ejemplo. Si ganas el combate, valora cómo lo has hecho, los aciertos y los fallos. Si has perdido, no tiene importancia. Debes observar más combates y aprender para próximas ocasiones. 4. Yo sugiero que en este deporte no desinformación a tus rivales. Cuando pierdes los nervios porque las cosas no salen como quieres y lo muestras con gritos y golpes en la cancha con la raqueta, te estás acercando a tu derrota, pues le estás ofreciendo información a tu rival para que éste actúe en consecuencia. Solo le estás dando más y mejores herramientas para que gane el partido. El desafío es mantenerse tranquilo y concentrarse para mejorar el juego. Pista 8. Actividad 9. Mi nombre es Lucas Caruso y soy entrenador de CrossFit. Se trata de un programa inédito de acondicionamiento físico general, amplio e inclusivo, que tiene como objetivo el desarrollo de todas las capacidades físicas. La funcionalidad, la variedad y la intensidad son sus pilares. CrossFit reconoce 10 capacidades físicas. Fuerza, potencia, velocidad, coordinación, precisión, resistencia muscular, resistencia cardiorrespiratoria, flexibilidad, equilibrio y agilidad. La gente piensa que es una nueva moda para perder peso. Pero yo me opongo a esa idea. Las modas son precisamente eso. Crecen, tienen un pico, luego caen y algunas, inclusive, desaparecen. Nosotros planteamos un cambio de paradigma. Una manera diferente de vivir basada en un círculo virtuoso de supersalud que incluye entrenamiento, nutrición y factores sociales. Nuestros resultados son mensurables. Es decir, que nuestros alumnos pueden medir con datos reales su evolución. En dos meses obtienen resultados que, en un gimnasio convencional, tardarían dos años en lograr o tal vez nunca alcanzarían. En Argentina ya hay una treintena de centros afiliados al CrossFit. Este entrenamiento lo pueden seguir tanto hombres como mujeres. Ambos lo practican por igual. Cada clase dura 60 minutos y está compuesta por una entrada en calor, explicación de las técnicas, el entrenamiento del día y una vuelta a la calma. La frecuencia de práctica dependerá de la edad, el estado físico de la persona, si practica otros deportes o no, y limitaciones de otro tipo. La recomendación es siempre arrancar con dos veces por semana hasta que los alumnos descubran de qué trata el entrenamiento y empiecen a tomar un ritmo. Al contrario de lo que todo el mundo piensa, la propuesta del CrossFit no apunta a consumir calorías. Nosotros medimos rendimientos o performance atlética. ¿Cuántas repeticiones de un ejercicio se hicieron en un tiempo determinado? Ese es el tipo de preguntas que nos hacemos y que nuestros alumnos se responden todos los días. En el caso de las mujeres, tampoco buscamos masculinizar su cuerpo. Primero y principal, nosotros entendemos el cuerpo de una modelo como un cuerpo que no es saludable. Con el correr del entrenamiento, las mujeres empiezan a desarrollar cuerpos atléticos, pero no grandotes. Es imposible que suceda algo así, porque nuestros protocolos no están basados en la hipertrofia que busca volumen. Nosotros buscamos cuerpos funcionales y fuertes, y esto se logra con trabajos de fuerza, pero eso no conlleva volumen necesariamente. Es ilógico, y no tiene fundamento de ningún tipo la afirmación de que con dos meses de CrossFit, las mujeres se ponen grandotas. Trabajamos el cuerpo como si fuese una unidad sistémica. No lo vemos compuesto por diferentes partes que hay que trabajar, sino como un todo. Nuestros alumnos corren, saltan, trepan, empujan, lanzan y tiran. Nuestra especialización es la no especialización, estar preparados para lo desconocido y para aquello que conocemos, pero que no podemos predecir cómo ni cuándo ocurrirá. Mi nombre es Lucas Caruso y soy entrenador de CrossFit. Se trata de un programa inédito de acondicionamiento físico general, amplio e inclusivo, que tiene como objetivo el desarrollo de todas las capacidades físicas. La funcionalidad, la variedad y la intensidad son sus pilares. CrossFit reconoce 10 capacidades físicas. Fuerza, potencia, velocidad, coordinación, precisión, resistencia muscular, resistencia cardiorrespiratoria, flexibilidad, equilibrio y agilidad. La gente piensa que es una nueva moda para perder peso. Pero yo me opongo a esa idea. Las modas son precisamente eso. Crecen, tienen un pico, luego caen y algunas, inclusive, desaparecen. Nosotros planteamos un cambio de paradigma. Una manera diferente de vivir basada en un círculo virtuoso de supersalud que incluye entrenamiento, nutrición y factores sociales. Nuestros resultados son mensurables. Es decir, que nuestros alumnos pueden medir con datos reales su evolución. En dos meses obtienen resultados que, en un gimnasio convencional, tardarían dos años en lograr o tal vez nunca alcanzarían. En Argentina ya hay una treintena de centros afiliados al CrossFit. Este entrenamiento lo pueden seguir tanto hombres como mujeres. Ambos lo practican por igual. Cada clase dura 60 minutos y está compuesta por una entrada en calor, explicación de las técnicas, el entrenamiento del día y una vuelta a la calma. La frecuencia de práctica dependerá de la edad, el estado físico de la persona, si practica otros deportes o no y limitaciones de otro tipo. La recomendación es siempre arrancar con dos veces por semana hasta que los alumnos descubran de qué trata el entrenamiento y empiecen a tomar un ritmo. Al contrario de lo que todo el mundo piensa, la propuesta del CrossFit no apunta a consumir calorías. Nosotros medimos rendimientos o performance atlética. ¿Cuántas repeticiones de un ejercicio se hicieron en un tiempo determinado? Ese es el tipo de preguntas que nos hacemos y que nuestros alumnos se responden todos los días. En el caso de las mujeres, tampoco buscamos masculinizar su cuerpo. Primero y principal, nosotros entendemos el cuerpo de una modelo como un cuerpo que no es saludable. Con el correr del entrenamiento, las mujeres empiezan a desarrollar cuerpos atléticos, pero no grandotes. Es imposible que suceda algo así, porque nuestros protocolos no están basados en la hipertrofia que busca volumen. Nosotros buscamos cuerpos funcionales y fuertes. Y esto se logra con trabajos de fuerza, pero eso no conlleva volumen necesariamente. Es ilógico, y no tiene fundamento de ningún tipo la afirmación de que con dos meses de CrossFit, las mujeres se ponen grandotas. Trabajamos el cuerpo como si fuese una unidad sistémica. No lo vemos compuesto por diferentes partes que hay que trabajar, sino como un todo. Nuestros alumnos corren, saltan, trepan, empujan, lanzan y tiran. Nuestra especialización es la no especialización, estar preparados para lo desconocido y para aquello que conocemos, pero que no podemos predecir cómo ni cuándo ocurrirá. Unidad 5. Todo cambia. Pista 9. Actividad 3. Pedro. No me he olvidado del primer día que comencé en el hospital. Fue bastante duro, porque no me imaginaba que me encontraría tanto sufrimiento. Todo depende de la sección en la que te encuentres. Para mí fue muy duro ver a niños tan pequeños enfermos. Intentas hacer todo lo posible por ayudarles, pero es complicado. Así que pedí cambiarme a un centro de salud, porque no podía sobreponerme a algunas situaciones. Marta. Recuerdo cuando comencé a dar clases. ¡Cómo disfrutaba! ¡Era genial! Todos los chicos se escuchaban con atención en clase. Hacíamos obras de teatro juntos. ¡Qué más, qué más! Recuerdo también tener mucho tiempo para preparar la asignatura de lengua. ¡Uf! Me inventaba tantísimos juegos. Ahora trabajo dando clases de inglés en bachillerato y ciclos formativos en un instituto. ¿Que si noto diferencia? Bueno, los alumnos más mayores te aportan también otro tipo de experiencias, y compartes con ellos otras cosas, quizás más personales. Marisol. Recuerdo como si fuera ayer mis comienzos. Empecé a trabajar de locutora en la emisora de mi pueblo. No era un trabajo muy bien pagado, pero bueno, estaba bien. Uno de esos días que iba al trabajo, me llamaron de Cadena 100 para contratarme. No me lo podía creer. Pensé que era una broma. Habían escuchado una de mis entrevistas y les había encantado. Ha sido la mayor sorpresa que he recibido en mi vida. ¿Lo mejor? Conocer gente nueva, gente que tiene mucho que contar, y poder ser el medio por el que llegar al público. Es increíble. Alfonso. Mi primer día de trabajo. Fue en una empresa de automóviles. Yo estaba en el departamento de calidad y tenía que probar las piezas nuevas de los coches. Estaba todo el día metido en el laboratorio. ¿Y lo peor? Pues no me gustó nada ver cómo gente nueva accedía a puestos superiores, teniendo menos experiencia que yo. Me ofrecieron la posibilidad de hacer muchas horas seguidas a cambio de días libres. ¿Te puedes creer que luego no me dejaron pedirme esos días? Ahora trabajo en una empresa más humilde, pero en la que me encuentro mucho mejor. Menos mal que me fui de allí. Pista, 10. Actividad, 9. Persona, 1. Las redes sociales son una maravilla para tener información actualizada sobre los temas que te interesan. Gracias a ellas me entero de todo lo que pasa en mi ciudad. Lo que no me convence es la cantidad de vídeos tontos y publicidad que te tienes que tragar antes de encontrar algo interesante. Persona, 1. Las redes sociales son una maravilla para tener información actualizada sobre los temas que te interesan. Gracias a ellas me entero de todo lo que pasa en mi ciudad. Lo que no me convence es la cantidad de vídeos tontos y publicidad que te tienes que tragar antes de encontrar algo interesante. Persona, 2. A los adolescentes les encantan las redes sociales, ya que se sienten integrados compartiendo inquietudes y aficiones. Pero, como padre, me preocupa el acceso que tienen a contenidos inadecuados para su edad. No creo que se den cuenta de la pérdida de intimidad que supone publicar todo en Internet. Persona, 2. A los adolescentes les encantan las redes sociales, ya que se sienten integrados compartiendo inquietudes y aficiones. Pero, como padre, me preocupa el acceso que tienen a contenidos inadecuados para su edad. No creo que se den cuenta de la pérdida de intimidad que supone publicar todo en Internet. Persona, 3. La gente puede manipular la información fácilmente en las redes. Todos somos más guapos, más ingeniosos y mejores fotógrafos a los ojos de los demás. Solo se quiere impresionar a la gente que te sigue. Si eres inmune a tanta tontería, por lo demás, es una forma fantástica de estar conectada con los amigos y los amigos que tengo repartidos por el mundo. Persona, 3. La gente puede manipular la información fácilmente en las redes. Persona, 4. Pese a que es un medio espléndido para hacer conexiones en el mundo profesional, la información que publicas se puede volver en tu contra. Seguro que hay más información de ti de la que desearías. Y si se saca de contexto, en el futuro puede costarte el puesto de trabajo. ¿Quién no tiene alguna foto inapropiada después de una juerga con sus amigos? Persona 4 Mucho cuidado con las redes sociales. Pese a que es un medio espléndido para hacer conexiones en el mundo profesional, la información que publicas se puede volver en tu contra. Seguro que hay más información de ti de la que desearías. Y si se saca de contexto, en el futuro puede costarte el puesto de trabajo. ¿Quién no tiene alguna foto inapropiada después de una juerga con sus amigos? Persona 5 Es fabuloso cómo funcionan las redes para generar y difundir movimientos masivos de solidaridad ante una buena causa. Eso sí, cuando publicamos algo, no somos plenamente conscientes de la cantidad de gente a la que llega. Prefiero quedarme con lo bueno que tienen. Persona 5 Persona 6 Los psicólogos ya han descrito patologías asociadas a las redes sociales. El abuso de estas puede causar verdadera adicción. No te quieres perder nada. Tienes que contestar a todo. Necesitas publicar algo constantemente. Conozco a gente que lleva tres baterías en el bolso para ir cambiándolas durante el día. Y así estar siempre conectada. Persona 6 Los psicólogos ya han descrito patologías asociadas a las redes sociales. El abuso de estas puede causar verdadera adicción. No te quieres perder nada. Tienes que contestar a todo. Necesitas publicar algo constantemente. Conozco a gente que lleva tres baterías en el bolso para ir cambiándolas durante el día. Y así estar siempre conectada. Unidad 6 Imaginarte Pista 11 Actividades 6 y 7 Para mí, el arte urbano es una pasada. Creo, por ejemplo, que el graffiti es un arte que está vivo y que los diseños están en un constante cambio. Estoy desconectado de otro arte más formal, porque estoy muy interesado en todo lo que tiene que ver con la denuncia social. Debo reconocer que no estoy muy puesta en este tipo de arte. La verdad es que no me fijo mucho, a no ser que sea muy llamativo, como es el caso de los murales en 3D. Es una gozada ver la creatividad de algunas personas. Sin embargo, creo que es importante no solo el diseño, sino que también tenga sentido en el entorno en el que aparece. Me parece violento encontrar un mural para adultos cerca de un parque infantil, por ejemplo. Me parece que este tipo de arte callejero es un muermo. Ni lo entiendo, ni me parece estético. Además, creo que las calles están para otra cosa. Se puede hacer denuncia social en lugares que estén preparados para ello. Un día, estuve a punto de ir a la policía porque me encontré una de las paredes de mi barrio llena de pintadas. Creo que hay que ser más civilizado. Pista 12. Actividad 13. Todo comenzó en su pueblo, Arechabaleta. Mi familia no tenía tradición en el alpinismo. Empecé, como muchos jóvenes, en el País Vasco, donde el entorno se presta. Cada pueblo tiene su club de montaña. En el colegio también se hacían varias salidas cada curso. La práctica la inicié con mi hermano Félix. Con él, aprendí a disfrutar de la montaña. Con él, todo era medias. ¿Qué recuerdos guarda de su primera vez en el Himalaya? Éramos unos críos. Yo tenía 21 años y teníamos poca experiencia en montaña y en viajar. Éramos muy de pueblo y jóvenes. Sí que le echábamos muchas ganas, pero mucha inconsciencia también. Y tuvimos suerte de que las cosas nos salieran bien, adquiriendo experiencia de forma muy rápida. Todo pasó muy deprisa. Luego llegó el Macalu, que fue muy importante, con Felipe Uriarte, un veterano. Sufrimos las primeras congelaciones. A mi hermano le amputaron alguna falange. Y aprendimos muchísimo en aquella expedición. ¿Ha evolucionado mucho el alpinismo en estos 20 años? Para mí, la mayor evolución ha sido la incorporación de las nuevas tecnologías, el acceso a Internet. Ni el Gore-Tex, ni los Piolets, ni los sacos de dormir, ni las mochilas, han proporcionado una ventaja tan clara como la que ofrece Internet y el acceso a los partes meteorológicos. Eso está permitiendo optimizar muchísimo los intentos a cumbre, porque los partes son cada vez más precisos y fiables. En cuanto a las prendas y el equipamiento, está claro que se está evolucionando y ha habido mejoras. Pero en los últimos 20 años, desde que se inventó la bota de plástico, que ese sí fue un cambio que revolucionó el alpinismo, los cambios han sido muy pequeñitos. Acabas de volver del Paijupic, donde no has podido llegar a la cima. ¿Cómo ha sido esta experiencia? En Paijupic hubo un componente muy importante, y es que apenas teníamos información de la montaña. Y eso tiene sus pros y sus contras. A favor tiene que cuando vas a un lugar desconocido, la emoción de la novedad y la incertidumbre de la aventura es tremenda. Y en contra, está la propia falta de información. No es fácil salir de casa con un equipo ligero y una idea basada en una foto, y acertar en el acceso, en el planteamiento y con el tiempo. No es fácil. En estos momentos, el alpinismo comercial está muy en boga, masificando algunas de las montañas más conocidas. ¿Qué opinión te merece esta situación? Es una evolución normal. Las expediciones comerciales tienen cosas buenas y malas. Por una parte, permite la profesionalización de la montaña y que mucha gente, que de otra forma no tendría la oportunidad, puede cumplir este sueño de subir montañas tan complejas. La parte mala es que el montañero se olvida de todos los principios éticos que debe tener todo deporte, y se hacen las cosas, en ocasiones, de una manera bastante patética, anteponiendo la cumbre a todo lo demás. Se han visto experiencias lamentables, como en 2006, cuando Hillary declaró que la actitud de algunos montañeros era triste, porque no pensaba más que en pisar la cumbre, olvidándose de ayudar a gente que se estaba muriendo a la misma ruta. No todo es alpinismo. Tienes en marcha varios proyectos de ayuda en Pakistán. Tras el accidente de mi hermano, me llamaron de una escuela de montaña para ponerle su nombre. Esto provocó que nos aventuráramos a darle forma a un proyecto nuestro para ayudar a esta gente. Trato de devolverles una pequeña parte de lo que nos han dado a lo largo de los años. Desde hace ya diez años, llevamos a cabo diferentes proyectos, como instalaciones de agua potable, proyectos de educación o agricultura, para que consigan mayores ingresos. También tenemos proyectos de salud u obras civiles, como puentes o sistemas de regadío. Además, tras las inundaciones del año pasado, estamos ayudando a reconstruir 20 viviendas que quedaron destrozadas. Todo comenzó en su pueblo, Arechabaleta. Mi familia no tenía tradición en el alpinismo. Empecé, como muchos jóvenes, en el País Vasco, donde el entorno se presta. Cada pueblo tiene su club de montaña. En el colegio también se hacían varias salidas cada curso. La práctica la inicié con mi hermano Félix. Con él aprendí a disfrutar de la montaña. Con él todo era medias. ¿Qué recuerdos guarda de su primera vez en el Himalaya? Éramos unos críos. Yo tenía 21 años y teníamos poca experiencia en montaña y en viajar. Éramos muy de pueblo y jóvenes. Sí que le echábamos muchas ganas, pero mucha inconsciencia también. Y tuvimos suerte de que las cosas nos salieran bien, adquiriendo experiencia de forma muy rápida. Todo pasó muy deprisa. Luego llegó el Macalu, que fue muy importante, con Felipe Uriarte, un veterano. Sufrimos las primeras congelaciones. A mi hermano le amputaron alguna falange. Y aprendimos muchísimo en aquella expedición. ¿Ha evolucionado mucho el alpinismo en estos 20 años? Para mí, la mayor evolución ha sido la incorporación de las nuevas tecnologías, el acceso a Internet. Ni el Gore-Tex, ni los violets, ni los sacos de dormir, ni las mochilas han proporcionado una ventaja tan clara como la que ofrece Internet y el acceso a los partes meteorológicos. Eso está permitiendo optimizar muchísimo los intentos a cumbre, porque los partes son cada vez más precisos y fiables. En cuanto a las prendas y el equipamiento, está claro que se está evolucionando y ha habido mejoras. Pero en los últimos 20 años, desde que se inventó la bota de plástico, que ese sí fue un cambio que revolucionó el alpinismo, los cambios han sido muy pequeñitos. Acabas de volver del Paijupic, donde no has podido llegar a la cima. ¿Cómo ha sido esta experiencia? En Paijupic hubo un componente muy importante, y es que apenas teníamos información de la montaña. Y eso tiene sus pros y sus contras. A favor tiene que cuando vas a un lugar desconocido, la emoción de la novedad y la incertidumbre de la aventura es tremenda. Y en contra, está la propia falta de información. No es fácil salir de casa con un equipo ligero y una idea basada en una foto, y acertar en el acceso, en el planteamiento y con el tiempo. No es fácil. En estos momentos, el alpinismo comercial está muy en boga, masificando algunas de las montañas más conocidas. ¿Qué opinión te merece esta situación? Es una evolución normal. Las expediciones comerciales tienen cosas buenas y malas. Por una parte, permite la profesionalización de la montaña y que mucha gente, que de otra forma no tendría la oportunidad, puede cumplir este sueño de subir montañas tan complejas. La parte mala es que el montañero se olvida de todos los principios éticos que debe tener todo deporte, y se hacen las cosas, en ocasiones, de una manera bastante patética, anteponiendo la cumbre a todo lo demás. Se han visto experiencias lamentables, como en 2006, cuando Hillary declaró que la actitud de algunos montañeros era triste, porque no pensaban más que en pisar la cumbre, olvidándose de ayudar a gente que se estaba muriendo a la misma ruta. No todo es alpinismo. Tienes en marcha varios proyectos de ayuda en Pakistán. Tras el accidente de mi hermano, me llamaron de una escuela de montaña para ponerle su nombre. Esto provocó que nos aventuráramos a darle forma a un proyecto nuestro para ayudar a esta gente. Trato de devolverles una pequeña parte de lo que nos han dado a lo largo de los años. Desde hace ya 10 años, llevamos a cabo diferentes proyectos, como instalaciones de agua potable, proyectos de educación o agricultura, para que consigan mayores ingresos. También tenemos proyectos de salud u obras civiles, como puentes o sistemas de regadío. Además, tras las inundaciones del año pasado, estamos ayudando a reconstruir 20 viviendas que quedaron destrozadas. Pista 13. Actividad 14. El Gobierno quiere promover la instalación de antenas de móvil. Para acabar con las reticencias que tienen las corporaciones locales con respecto a este tema, prepara un plan de incentivos económicos para los ayuntamientos que más colaboren en ampliar la cobertura del móvil dentro de sus municipios. De esta forma, los ayuntamientos que, en proporción a su población, den más licencias a las compañías de móvil para colocar nuevas antenas, tendrán derecho a mayores subvenciones estatales para programas de desarrollo de las tecnologías de la información. El Ayuntamiento de Burgos ha sido uno de los primeros en aceptar la propuesta y ha anunciado la instalación de unas nuevas antenas de telefonía móvil en el barrio de Gamonal. Estas facilitarán el despliegue de redes fijas y móviles y mejorarán los servicios a los ciudadanos a precios más bajos. La instalación se llevará a cabo la última semana de agosto. La nueva Ley General de Telecomunicaciones da vía libre a las empresas para colocar antenas donde les sea más conveniente, sin necesidad de ningún tipo de permiso urbanístico o medioambiental. Los ayuntamientos solo tendrán que hacer una declaración responsable ante el Ministerio de Industria. Unidad 7. Ni punto de comparación. Pista 14. Actividad 1. Oye, Óscar, ¿qué te parece la nueva casa que se ha comprado Daniel? ¿Ya la has visto? Sí, estuve la semana pasada. No está mal. Creo que es muy espaciosa, pero me parece que le falta algo. No sé, la encuentro poco acogedora. Pero bueno, es similar en ese sentido a la casa que tenía antes en la playa del Sardinero. La decoración parece como si fuera de estilo ibicenco, todo muy blanco y con algún toque en madera. Pues a mí me encanta el blanco. Me parece que da a la casa una claridad que en una ciudad como Santander viene muy bien. ¿Y sigue estando tan cerca de la playa? Para los días de verano está genial. Pero para mí es mejor vivir en el centro. No, esa es la razón por la que se cambió de piso. En invierno todo está un poco a desmano y tienes que coger el autobús si quieres hacer alguna compra. Ahora está viviendo en pleno centro. No sé si te suena la calle Burgos. No me digas. Me parece un chollo que haya podido encontrar algo por allí. Creo que no hay sitio más céntrico en todo Santander. ¿Cómo se nota? ¿Dónde hay posibles? Estoy deseando verla. A ver cuándo nos invita. Pista 15. Actividad 11. Este año no voy a ir a un hotel. Me apetece alquilar una caravana e ir donde quiera y dormir donde me dé la gana. Es una buena opción. Hace dos años hice algo así con una furgoneta que tenía mi padre. Eso sí, alquila una buena caravana. Yo lo pasé fatal porque la furgoneta no estaba bien equipada. Y después de unos días estás harto de tantas incomodidades. No me digas. Por lo demás fenomenal. La libertad que tienes es increíble. España no tiene mucha tradición de viajar así. Pero en cuanto sales al resto de Europa verás que hay muchas facilidades y mucha gente viajando como tú. Pues no me digas más. Lo acabo de decidir. Pienso hablar con Montse ya mismo para planear una ruta. Me gustaría volver a algún país nórdico y disfrutar de la naturaleza que hay allí. Pues a mí, en estas vacaciones, me apetece visitar el Parque Natural de Ordesa. Nunca he ido y todo el mundo habla maravillas. Veo que a los dos nos gusta huir del calor de Sevilla. Es verdad. En mi oficina el año pasado se estropeó el aire acondicionado nueve días y pasamos un calor horrible. Bueno, pero... Desde que trabajas en casa, estas cosas ya no te pasan. Yo, como hace tiempo que estoy en paro, no tengo ese tipo de problemas. Este año no voy a ir a un hotel. Me apetece alquilar una caravana e ir donde quiera y dormir donde me dé la gana. Es una buena opción. Hace dos años hice algo así con una furgoneta que tenía mi padre. Eso sí, alquila una buena caravana. Yo lo pasé fatal porque la furgoneta no estaba bien equipada. Y después de unos días, estás harto de tantas incomodidades. No me digas. Por lo demás, fenomenal. La libertad que tienes es increíble. España no tiene mucha tradición de viajar así, pero en cuanto sales al resto de Europa, verás que hay muchas facilidades y mucha gente viajando como tú. Pues no me digas más. Lo acabo de decidir. Pienso hablar con Montse ya mismo para planear una ruta. Me gustaría volver a algún país nórdico y disfrutar de la naturaleza que hay allí. Pues a mí, en estas vacaciones me apetece visitar el Parque Natural de Ordesa. Nunca he ido y todo el mundo habla maravillas. Veo que a los dos nos gusta huir del calor de Sevilla. Es verdad. En mi oficina el año pasado se estropeó el aire acondicionado nueve días y pasamos un calor horrible. Bueno, pero desde que trabajas en casa, estas cosas ya no te pasan. Yo, como hace tiempo que estoy en paro, no tengo ese tipo de problemas. Unidad 8. De película. Pista 16. Actividad 1. Pesiones y van a estar a un precio más asequible. Casi es como ir al cine el fin de semana. Y claro, si quieres ver varias películas, se te va el presupuesto. Mujer, tampoco es para tanto. Aunque debo reconocer que, como disfruto tanto del cine, no me cuesta gastar el dinero. Por cierto, ¿qué os pareció la ganadora de la concha de oro? Era Sparrows, ¿verdad? Una película islandesa bastante dura. Te traslada a unos escenarios hermosos, pero a la vez tan solitarios, con tan pocas horas de luz. Pfff, qué tristeza, ¿no? Yo no digo que esa película no esté bien. Pero a mí ver las películas en versión original no me va nada. Y además, por la obra que era, me entró un sueño. De todas las que hemos visto, yo me quedo con Truman. Para mí la mejor con diferencia, y además en español. Ricardo Darín está excepcional, como siempre. Y el tratar un tema tan delicado como una enfermedad con tanta naturalidad y afecto, me cautivó. Estoy de acuerdo con Vicente. ¿Y qué me decís de la última de Amenavar? Es increíble cómo consigue tenerte en vilo durante toda la película. Tiene una gran maestría a la hora de jugar con el miedo psicológico. Aunque parece que esta vez, las críticas no han sido muy buenas. Pista 17. Actividad 7. Nunca he visto un drama sobre el tema de la muerte que transmita tanto vitalismo como mi vida sin mí. Supongo que es por ello por lo que ha sido un éxito de taquilla. Para su historia, la directora se basó en una novela breve, que luego se convirtió en guión cinematográfico, donde se trataba el tema de la muerte inminente de una mujer muy joven y la decisión de ésta de vivir el tiempo que le queda de vida con intensidad. Pero lo que hace de mi vida sin mí una obra maestra es la mirada de la protagonista, que se construye a través de la acertada banda sonora y de un delicado tratamiento de la imagen, abundancia de primeros planos y poéticos encuadres. Mi vida sin mí es portadora de una mirada despierta acompañada por las melodías intimistas de su compositor Alfonso de Vilayonga y que nos recuerda cómo deberíamos enfrentarnos al mundo cada día, sabiendo que nada permanece ni es uniforme. Merece la pena también disfrutar de ella en su versión original debido a la expresividad de sus personajes. Pista 18. Actividad 10. La productora canaria Sur Film convoca un casting para participar como figurantes en la quinta entrega de la saga Burn, que se rodará en septiembre en Santa Cruz de Tenerife. El casting tendrá lugar en el hall del auditorio Adam Martin los días 28 y 29 desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Necesitan para la película alrededor de 800 personas de todos los perfiles de entre 16 y 75 años. La organización recomienda la preinscripción online, ya que al ser citado, el aspirante ahorra tiempo en el casting presencial. Sur Film busca además una figuración especial, motoristas griegos con carné A o A2 que residan en Canarias, informáticos experimentados, boxeadores y deportistas de combate que deberán enviar cuanto antes un correo con sus datos y una fotografía a info arroba castingcanarias.com para que se les convoque aparte tras el casting general. El director de casting señaló que la preinscripción online es una medida más para agilizar el proceso. Se convocará a los aspirantes con un intervalo de una hora para evitar colas. Durante esta hora se atenderá a alrededor de 150 personas. Si hacen la preinscripción, los candidatos serán los primeros beneficiarios, porque llegarán al casting y solo tendrán que corroborar su identidad y entregar una fotografía. Advierte. Es muy importante además que lleven al auditorio el DNI o NIE en vigor, hayan hecho o no la preinscripción online. En los formularios también se pide el número de afiliación a la Seguridad Social, que puede dejarse en blanco el día de la prueba, pero que es imprescindible para ser contratado. Este casting conlleva un seguimiento mediático nacional, ya que hablamos de una superproducción hollywoodiense en Santa Cruz con un protagonista de lujo, Matt Damon. La película requiere personas de todos los perfiles, sobre todo gente de rasgos mediterráneos, pero también personas de color y centroeuropeos. Los que se presenten al casting tendrán que estar disponibles todo septiembre y los primeros días de octubre, fecha prevista para el rodaje. Gran parte de la acción transcurre por la noche, así que la figuración tiene que estar disponible en horario nocturno. Los menores de edad tendrán que haber cumplido 16 años el día del casting y necesitarán una autorización de sus padres o tutores si finalmente son elegidos. Además, los que quieran pueden llevar su coche o moto al rodaje para que aparezcan aparcados como parte de la decoración del set. Recibirán por ello un plus económico. Santa Cruz se convertirá en la capital griega, Atenas, y acogerá muchas escenas de acción, varias de ellas con figuración. Debido a la dinámica de un rodaje cinematográfico, los que finalmente sean elegidos como figurantes no sabrán cuántos días estarán grabando. Algunas escenas tardan días en rodarse y otras semanas. Dependerá también de cuestiones como, por ejemplo, la climatología. El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, aseguró al informar del rodaje norteamericano en la ciudad que había pedido a la productora que en la figuración se priorice a los tinerfeños desempleados. El director de casting respondió que en cualquier producción se intenta favorecer a la zona donde se rueda para compensar las perturbaciones del rodaje, y añadió que por logística se intenta siempre evitar los desplazamientos, por lo que se elige el máximo de gente del lugar que cumpla el perfil requerido, lo que suele ser en torno al 90% del total de la figuración. La productora canaria Sur Film convoca un casting para participar como figurantes en la quinta entrega de la saga Burn, que se rodará en septiembre en Santa Cruz de Tenerife. El casting tendrá lugar en el hall del auditorio Adam Martin los días 28 y 29 desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Necesitan para la película alrededor de 800 personas de todos los perfiles de entre 16 y 75 años. La organización recomienda la preinscripción online, ya que al ser citado, el aspirante ahorra tiempo en el casting presencial. Sur Film busca además una figuración especial, motoristas griegos con carné A o A2 que residan en Canarias, informáticos experimentados, boxeadores y deportistas de combate que deberán enviar cuanto antes un correo con sus datos y una fotografía a info arroba castingcanarias.com para que se les convoque aparte tras el casting general. El director de casting señaló que la preinscripción online es una medida más para agilizar el proceso. Se convocará a los aspirantes con un intervalo de una hora para evitar colas. Durante esta hora se atenderá a alrededor de 150 personas. Si hacen la preinscripción, los candidatos serán los primeros beneficiarios porque llegarán al casting y solo tendrán que corroborar su identidad y entregar una fotografía. Advierte. Es muy importante además que lleven al auditorio el DNI o NIE en vigor, hayan hecho o no la preinscripción online. En los formularios también se pide el número de afiliación a la Seguridad Social, que puede dejarse en blanco el día de la prueba, pero que es imprescindible para ser contratado. Este casting conlleva un seguimiento mediático nacional, ya que hablamos de una superproducción hollywoodiense en Santa Cruz con un protagonista de lujo, Matt Damon. La película requiere personas de todos los perfiles, sobre todo gente de rasgos mediterráneos, pero también personas de color y centroeuropeos. Los que se presenten al casting tendrán que estar disponibles todo septiembre y los primeros días de octubre, fecha prevista para el rodaje. Gran parte de la acción transcurre por la noche, así que la figuración tiene que estar disponible en horario nocturno. Los menores de edad tendrán que haber cumplido 16 años el día del casting y necesitarán una autorización de sus padres o tutores si finalmente son elegidos. Además, los que quieran pueden llevar su coche o moto al rodaje para que aparezcan aparcados como parte de la decoración del set. Recibirán por ello un plus económico. Santa Cruz se convertirá en la capital griega, Atenas, y acogerá muchas escenas de acción, varias de ellas con figuración. Debido a la dinámica de un rodaje cinematográfico, los que finalmente sean elegidos como figurantes no sabrán cuántos días estarán grabando. Algunas escenas tardan días en rodarse y otras semanas. Dependerá también de cuestiones como, por ejemplo, la climatología. El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, aseguró al informar del rodaje norteamericano en la ciudad que había pedido a la productora que en la figuración se priorice a los tinerfeños desempleados. El director de casting respondió que en cualquier producción se intenta favorecer a la zona donde se rueda para compensar las perturbaciones del rodaje, y añadió que por logística se intenta siempre evitar los desplazamientos, por lo que se elige el máximo de gente del lugar que cumpla el perfil requerido, lo que suele ser en torno al 90% del total de la figuración. Unidad 9. Colección de recuerdos. Pista 19. Actividades 2 y 3. Hola, Javier. ¿Qué tal el día? Tienes una cara horrible. ¿Ha pasado algo? Pues sí. La verdad es que llevo una semana espantosa. Se trata de Lucía, que me ha dicho que necesita un tiempo. Así, de la noche a la mañana. Parece ser que le cuesta mucho mantener una relación a distancia. Me extrañó que no hubiera venido a verme a Bilbao el fin de semana pasado, pero no le di importancia. Dice que es difícil para ella no tenerme cerca. Además, hace 15 días no pude ir a Madrid a verla porque teníamos un congreso. Y se enfadó conmigo, como si yo hubiera ido por gusto. Si hubiera sabido que lo estaba pasando tan mal, me habría planteado cambiar de trabajo. No sé qué puedo hacer. Jo, ya lo siento. ¿Y le has hablado de esa posibilidad? A lo mejor, si encuentras algo en Madrid, aunque sea un trabajo peor remunerado, por lo menos, podréis vivir en pareja y dar un paso más en vuestra relación. Ya, tienes razón. Pero con la crisis es difícil encontrar un trabajo. Y no te digo ya el poder elegir el lugar. Casi es misión imposible. Cuando comencé hace unos años, me ofrecieron un puesto a las afueras de Madrid. Ojalá lo hubiera aceptado. Pero en ese momento, no conocí a Lucía. De todas formas, se lo comentaré para ver si cambia de opinión. No quiero perderla. El otro día, cuando me llamó, me hubiera gustado decírselo. Pero me quedé de piedra cuando me pidió tiempo. Y no pude reaccionar. Pista 20. Actividad 13. Conversación 1. Va a escuchar una conversación entre dos amigos. ¿Qué ha pasado? Me han dicho que te has enfadado con tu marido. Es que no doy crédito. ¿Cómo se le ocurre no aceptar algo así? Hay gente que pagaría mucho dinero por ir a un concierto como ese. Y él dijo que no. Y ni siquiera pensó en que a mí me hubiera gustado ir. Si hubieran sido para ver jugar a Nadal al tenis, habría aceptado de cabeza. A saber cuándo tendré otra oportunidad de ver a Plácido Domingo. Y encima, gratis. ¿Qué ha pasado? Me han dicho que te has enfadado con tu marido. Es que no doy crédito. ¿Cómo se le ocurre no aceptar algo así? Hay gente que pagaría mucho dinero por ir a un concierto como ese. Y él dijo que no. Y ni siquiera pensó en que a mí me hubiera gustado ir. Si hubieran sido para ver jugar a Nadal al tenis, habría aceptado de cabeza. A saber cuándo tendré otra oportunidad de ver a Plácido Domingo. Y encima, gratis. Les avisamos de que este fin de semana habrá cortes en algunas líneas de metro. La línea 1 permanecerá cerrada a causa de unas obras en la estación de Goya desde las 10 hasta las 12 de la mañana. La estación de Sol de la línea 3 estará cerrada el sábado por la tarde debido a la manifestación convocada. Si quieren acudir a Sol, les recomendamos que usen el autobús. Les recordamos que como todos los fines de semana durante el periodo navideño, las calles del centro estarán cortadas para los vehículos privados. Les avisamos de que este fin de semana habrá cortes en algunas líneas de metro. La línea 1 permanecerá cerrada a causa de unas obras en la estación de Goya desde las 10 hasta las 12 de la mañana. La estación de Sol de la línea 3 estará cerrada el sábado por la tarde debido a la manifestación convocada. Si quieren acudir a Sol, les recomendamos que usen el autobús. Les recordamos que como todos los fines de semana durante el periodo navideño, las calles del centro estarán cortadas para los vehículos privados. Conversación 3. Va a escuchar una conversación entre dos compañeros de trabajo. Se supone que estaba todo organizado a la perfección. Yo misma me preocupé especialmente de reservar el vuelo hace semanas. Nunca hubiera imaginado que ese virus informático pudiese interferir en todo lo que estaba haciendo. La cabeza me va a explotar de la tensión. Vamos, Laura, los clientes lo entenderán. Ahora tómate este analgésico para despejarte. Porque si no estás bien, no podrás arreglar nada. Te necesitan al 100% en la oficina. Se supone que estaba todo organizado a la perfección. Yo misma me preocupé especialmente de reservar el vuelo hace semanas. Nunca hubiera imaginado que ese virus informático pudiese interferir en todo lo que estaba haciendo. La cabeza me va a explotar de la tensión. Vamos, Laura, los clientes lo entenderán. Ahora tómate este analgésico para despejarte. Porque si no estás bien, no podrás arreglar nada. Te necesitan al 100% en la oficina. Conversación 4. Va a escuchar una conversación entre dos amigos. ¡Qué disgusto tengo! Lo siento, Víctor, pero ya te dije que con ese postre no ganarías el concurso de repostería. En estas cosas es mejor ir sobre seguro que hacer algo para impresionar. Sobre todo si es la primera vez que hacías esa receta. Tus postres son deliciosos, ya lo sabes. Siempre impresionas al jurado y ganas en todas las competiciones. No te vengas abajo y sigue como siempre. No te quedes con este mal sabor de boca. ¡Qué disgusto tengo! Lo siento, Víctor, pero ya te dije que con ese postre no ganarías el concurso de repostería. En estas cosas es mejor ir sobre seguro que hacer algo para impresionar. Sobre todo si es la primera vez que hacías esa receta. Tus postres son deliciosos, ya lo sabes. Tus postres, siempre impresionas al jurado y ganas en todas las competiciones. No te vengas abajo y sigue como siempre. No te quedes con este mal sabor de boca. Conversación 5. Va a escuchar una conversación entre dos amigos. Es un deporte que exige mucho sacrificio. Tienes que tener las piernas y brazos fuertes, ser constante y tener mucha resistencia. Una mala climatología puede ser un problema importante. Así que es mejor que tomes las precauciones posibles antes de comenzar. Además, se te puede hacer muy duro el tema del oxígeno. Pero cuando llegues a la cima, disfrutarás de unas vistas estupendas. Gracias por tu consejo. Uff, creo que es demasiado para mí. Prefiero salir a correr. Es un deporte que exige mucho sacrificio. Tienes que tener las piernas y brazos fuertes, ser constante y tener mucha resistencia. Una mala climatología puede ser un problema importante. Así que es mejor que tomes las precauciones posibles antes de comenzar. Además, se te puede hacer muy duro el tema del oxígeno. Pero cuando llegues a la cima, disfrutarás de unas vistas estupendas. Gracias por tu consejo. Uff, creo que es demasiado para mí. Prefiero salir a correr. Conversación 6 Va a escuchar una conversación entre dos amigas. Me pensaré mucho si volver a este restaurante. ¡Qué lástima! Es muy económico y las vistas son preciosas. Pero para llegar hasta allí es un suplicio. Diez kilómetros interminables de curvas por una carretera en un estado lamentable. ¿De qué sirve comer fenomenal si luego lo vas a vomitar? Me pensaré mucho si volver a este restaurante. ¡Qué lástima! Es muy económico y las vistas son preciosas. Pero para llegar hasta allí es un suplicio. Diez kilómetros interminables de curvas por una carretera en un estado lamentable. ¿De qué sirve comer fenomenal si luego lo vas a vomitar? Pista 21 Actividad 14 La Asociación Mundial de Educadores ha puesto en marcha la convocatoria de un concurso sobre medioambiente dirigido a estudiantes de bachillerato. Bajo el lema Cuidamos el medioambiente por un desarrollo sostenible, se pretende que los jóvenes adquieran una actitud positiva hacia el desarrollo sostenible y concienciarles con respecto a la conservación del planeta. La inscripción en el concurso correrá a cargo de los profesores tutores de los estudiantes a través de la página web www.guaece.org y tienen de plazo hasta el próximo 9 de febrero. Los distintos grupos deberán elaborar un trabajo gráfico, un mural, un collage, un relato ilustrado, un vídeo o una serie de fotografías comentadas, que respondan al eslogan Cuidamos el medioambiente por un desarrollo sostenible. A través de esta iniciativa, la Asociación de Educadores pretende fomentar la adquisición de competencias tales como el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva de decisiones. En este sentido, la Asociación de Educadores ha manifestado la necesidad de llevar a cabo cambios de gran calado en los métodos pedagógicos. Para mejorar la educación de los alumnos en el ámbito del desarrollo sostenible. El grupo ganador del concurso se dará a conocer el 22 de mayo y la entrega del premio, dotado con 1.000 euros, se celebrará el 5 de junio, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Unidad 10. Despertando los sentidos. Pista 22. Actividad 1. Buenos días y bienvenidos a Las Mañanas en la Onda. Hoy os lanzamos una pregunta. ¿Os habéis visto alguna vez en una situación donde podríais haber dicho, ¿Tierra trágame? Pues hoy queremos hablar de esas experiencias inolvidables. Y tenemos ya varias llamadas de personas que quieren compartirlas con nosotros. Hola Juan, buenos días. Buenos días, Inés. Cuéntanos, ¿qué experiencia inolvidable has tenido? Pues fue en septiembre del año pasado, en el examen de recuperación de lengua. El aula de exámenes estaba totalmente llena de gente y empezó a sonar un móvil. Nadie lo apagaba y yo estaba totalmente indignado. Así que comencé a hacer comentarios del tipo, apagadlo de una vez. De repente, uno de los profesores se situó a mi lado y me dijo, ¿Tu mochila? Me sorprendió que se dirigiese a mí, pero aún más cuando vi que era mi móvil el que sonaba. Nunca he sentido más vergüenza en mi vida. Bueno, al menos aprobé el examen. Ya nos lo podemos imaginar. Algo así le debió pasar a nuestra siguiente oyente. ¿Qué te pasó a ti, María? Hola, Inés. Pues sí. Cuando era pequeña, al salir del colegio, vi a una amiga con una señora. La saludé y le dije, ¡Qué suerte! ¡A ti te viene a recoger tu abuela! Ella me miró y me contestó, ¡Soy su madre! En ese momento pensé, ¡Tierra, trágame! A la señora le molestó muchísimo que yo dijera aquello. ¡Ay, María! Es que con el tema de la edad no se juega. La verdad es que, siendo pequeña, aquella mujer podía haber hecho una excepción. En fin, creo que Pedro quiere compartir con nosotros una situación algo distinta. ¡Hola, Pedro! ¡Cuéntanos! Hola, Inés. Pues lo que me ocurrió a mí fue resultado de un choque cultural. Estaba en Túnez y me habían invitado a comer. Estaba encantado con la hospitalidad de los tunecinos, cuando de repente uno de los comensales soltó un eructo. Me quedé horrorizado por lo que había pasado. Sin embargo, ¿cuál fue mi asombro cuando el anfitrión le respondió del mismo modo? Por lo visto, en los países de origen árabe, el eructo después de comer significa plena saciedad por parte del comensal. A mí me dio un asco terrible lo que son las cosas. Pista 23. Actividad 12. Persona 1. La primera vez que tuve que dar una noticia en directo, me puse como un flan. Por un momento, me quedé en blanco. Las luces, todo el equipo técnico a mi alrededor. Aunque lo había visto mil veces, fue realmente abrumador estar en esa situación. Las palabras empezaron a salir de mi boca de forma automática. Lo había estado ensayando todo el día anterior. Los compañeros me dieron todo su apoyo y me aseguraron que había salido bien. No sé. A día de hoy, soy incapaz de recordar lo que dije. La primera vez que tuve que dar una noticia en directo, me puse como un flan. Por un momento, me quedé en blanco. Las luces, todo el equipo técnico a mi alrededor. Aunque lo había visto mil veces, fue realmente abrumador estar en esa situación. Las palabras empezaron a salir de mi boca de forma automática. Lo había estado ensayando todo el día anterior. Los compañeros me dieron todo su apoyo y me aseguraron que había salido bien. No sé. Había hecho prácticas en varias empresas y nunca había tenido problemas con los compañeros. Cuando me contrató mi primera empresa, me asignaron a un departamento y fue un verdadero reto conectar con el equipo. Ellos llevaban años trabajando juntos y al ser novata, me sentía un poco desplazada al principio. Después de unos meses, fui conociéndolos mejor y ahora nos llevamos muy bien. Son como una familia para mí. Había hecho prácticas en varias empresas y nunca había tenido problemas con los compañeros. Cuando me contrató mi primera empresa, me asignaron a un departamento y fue un verdadero reto conectar con el equipo. Ellos llevaban años trabajando juntos y al ser novata, me sentía un poco desplazada al principio. Después de unos meses, fui conociéndolos mejor y ahora nos llevamos muy bien. Son como una familia para mí. Persona 3 Ser profesor es una profesión más complicada de lo que la gente piensa. Recuerdo mi primera clase. Allí estaba yo, rodeado de niños, mirándome con los ojos como platos y esperando a que hablase. Aunque mis padres también son profesores y me dieron muchos consejos antes de comenzar, creo que no estaba preparado. Pienso que antes de empezar a ejercer de profesor se necesitarían algunas clases prácticas. No creo que con lo que nos enseñan en la universidad sea suficiente. Ser profesor es una profesión más complicada de lo que la gente piensa. Recuerdo mi primera clase. Allí estaba yo, rodeado de niños, mirándome con los ojos como platos y esperando a que hablase. Aunque mis padres también son profesores y me dieron muchos consejos antes de comenzar, creo que no estaba preparado. Pienso que antes de empezar a ejercer de profesor se necesitarían algunas clases prácticas. No creo que con lo que nos enseñan en la universidad sea suficiente. Persona 4. No recuerdo mi primera experiencia trabajando porque empecé bien jovencito ayudando a mi padre en el taller de carpintería que tenía. Solo sé que estuve varios años sin cobrar nada. Cuando gané mi primer salario, solo unos pocos pesos, los usé para comprarme un disco de Elvis Presley, que era lo que más me gustaba en esa época. No recuerdo mi primera experiencia trabajando porque empecé bien jovencito ayudando a mi padre en el taller de carpintería que tenía. Solo sé que estuve varios años sin cobrar nada. Cuando gané mi primer salario, solo unos pocos pesos, los usé para comprarme un disco de Elvis Presley, que era lo que más me gustaba en esa época. Persona 5. La primera vez que recibí dinero por un trabajo fue cuando me fui a Londres. Todavía no había empezado la carrera y no hablaba muy bien inglés, así que estuve trabajando en un hotel limpiando las habitaciones. Aunque el trabajo era muy aburrido y no cobraba mucho y no cobraba mucho, la sensación de ganarte la vida y poder pagar tus gastos sin tener que pedir dinero a tus padres fue lo mejor. La primera vez que recibí dinero por un trabajo fue cuando me fui a Londres. Todavía no había empezado la carrera y no hablaba muy bien inglés, así que estuve trabajando en un hotel limpiando las habitaciones. Aunque el trabajo era muy aburrido y no cobraba mucho, la sensación de ganarte la vida y poder pagar tus gastos sin tener que pedir dinero a tus padres fue lo mejor. Persona 6. Yo estaba deseando que me despidieran de mi primer trabajo. Soy cámara y aunque era un trabajo perfecto para mí, me tocó estar en un programa de sucesos. Tenía que ir con la cámara sobre los hombros todo el día y grabar accidentes y asesinatos. Todo eran noticias de ese tipo. Creo que no estaba preparado para ver esas escenas tan duras y hoy en día tampoco lo estoy. Yo estaba deseando que me despidieran de mi primer trabajo. Soy cámara y aunque era un trabajo perfecto para mí, me tocó estar en un programa de sucesos. Tenía que ir con la cámara sobre los hombros todo el día y grabar accidentes y asesinatos. Todo eran noticias de ese tipo. Creo que no estaba preparado para ver esas escenas tan duras y hoy en día tampoco lo estoy. Unidad 11. Viviendo deprisa. Pista 24. Actividad 1. Oye, Miguel, ¿te has hecho ya con el último modelo de iPhone? Me han dicho que es una pasada, sobre todo por su nueva función de Siri. Hay una mejora clave y es que, en lugar de tener que coger el teléfono, ahora Siri puede activarse llamándola desde unos metros de distancia. Oye, Siri, le gritamos. Y la asistente robótica cobra vida. ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. Pero tampoco se trata de algo tan revolucionario. El control de voz por manos libres está presente en los teléfonos inteligentes desde que Motorola lo introdujo en 2013. A mí lo que me tiene loco es su capacidad para controlar dispositivos con el sistema de automatización del hogar. Eso de poderle decir, por ejemplo, que baje la intensidad de la luz, me fascina. ¿Y qué me dices de la aplicación Hound que está desarrollando SoundHound? Dicen que en lugar de tener que visitar varias páginas web para, por ejemplo, reservar un hotel, podrás decir, búscame un hotel de tres o cuatro estrellas en Nueva York para el viernes que viene por menos de 300 dólares. Y te lo buscará. A mí me parece alucinante. ¿Sabes qué me han traído a mí de Estados Unidos? Un aparato con la apariencia de un altavoz, pero que en realidad es un pequeño robot. Se llama Echo y es de Amazon. Te diriges a él con la palabra clave Alexa y puedes hacerle preguntas y darle órdenes sencillas. Yo lo tengo en la cocina, el lugar donde más a menudo necesito el manos libres. En mis primeros días con Echo, no sabía para qué usarlo. Sin embargo, ahora lo consulto varias veces al día para saber el tiempo, poner alarmas, hacer cálculos culinarios rápidos y escuchar música o audiolibros. Echo se ha convertido en uno de los aparatos más útiles que tengo. Pista 25. Actividad 9. Sereno. El de Sereno fue uno de los oficios más emblemáticos de los barrios de España y Latinoamérica a mediados del siglo pasado. Era una persona humilde que se encargaba de encender las farolas y vigilar las calles durante la noche. Para ello, había que tener muy buena disposición y ser sacrificado. Los gandules debían abstenerse de este tipo de trabajo, aunque es verdad que tampoco hacía falta ser perfeccionista o creativo. Afilador El afilador es el que deambulaba por ciudades o pueblos con su bicicleta o motocicleta para afilar instrumentos con filo, como cuchillos o tijeras. Se trata de un oficio en el que viene muy bien tener soltura y ser eficiente. De poco sirve ser ambicioso en un trabajo así, pues se gana muy poco dinero, ni ser muy elocuente, porque lo importante es el trabajo manual que se realiza, aunque tener don de gentes es importante para ganarse a las personas y tener más trabajo. Pregonero El pregonero llegaba con su corneta a las distintas poblaciones y haciéndola sonar, reunía a todos los habitantes para comunicarles noticias importantes. Por eso, ser elocuente era necesario. Tenía que ser infatigable porque debía estar de acá para allá todo el día y exigía ser creativo para poder atraer la atención de la gente. Barbero Los barberos son personas muy trabajadoras que te arreglan la barba además del pelo. Muchos no saben que antiguamente, cuando no había dentistas, también se encargaban de las dentaduras de los clientes. Este oficio es de por sí propio de gente activa y experimentada. Los remolones poco tienen que hacer en este trabajo. Pista 26 Actividad 11 En primer lugar, hábleme de usted. ¿Por qué decidió escribir sobre las relaciones amorosas? Yo trabajo en dos áreas. Una es la de las relaciones y otra la de los problemas de crecimiento personal. Empecé a escribir sobre el tema del amor porque empezaron a llegar a mi consulta muchos pacientes con problemas afectivos. Trato conflictos de pareja, pero también problemas que tienen que ver con el amor. Personas enganchadas a relaciones afectivas dañinas. Entonces, surgió la idea de cuestionar los conceptos tradicionales que todos tenemos de este sentimiento. Usted define un estilo de amor como amor obsesivo. Díganos qué es. La obsesión implica que el amor se vuelve insaciable en la relación. Uno de los miembros de la pareja nunca está satisfecho con su relación. No puede hacer nada sin su pareja y demuestra una gran dependencia desde el principio. Un amor de estas características es empalagoso y no tiene límites. con lo cual genera aversión con el tiempo. Es una de las sensaciones que sentirá la persona que sufre una relación así. Al final, se verá obligada a dar lo que no quiere o no puede ofrecer. A estresarse por lo que exige esa relación amorosa. Y puede llegar a sentirse acosada. Es cierto que hay relaciones insoportables, pero siempre pensamos que la otra persona va a cambiar y la relación en algún momento será como nosotros queremos. ¿Por qué mantenemos esa esperanza? Primero, porque nos han enseñado que la esperanza es lo último que hay que perder, aunque en ciertas ocasiones es lo primero que hay que perder. Muchas personas siguen con su relación porque piensan que el otro va a cambiar. La otra razón es que algunas personas han desarrollado dependencia emocional porque su pareja les está dando algo que compensa un déficit personal. Y el tercer factor es el miedo a la soledad. Personas que prefieren mantener esa relación a quedarse solas. ¿Y qué opina sobre la duración del amor? Pese al cúmulo de parejas que optan por tirar la toalla actualmente, yo soy optimista. Separarse da la opción de unas segundas nupcias, como es mi caso. No repetir fallos y vivir feliz en pareja. El amor puede durar hasta que uno se muere, pero, claro, hay que buscar un amor tranquilo y sereno. Y las personas que lo consiguen no tienden a separarse. Yo creo que las personas que han triunfado en el amor son aquellas que mejor lo han gestionado. ¿La crisis económica actual nos servirá para que nos demos cuenta de la energía que estamos perdiendo con cosas superfluas? Las crisis ayudan a eso, sin lugar a duda. Las crisis muestran lo superfluo, lo inútil y las necesidades que te habías creado y de las cuales puedes prescindir. Aprender a prescindir de algo o de alguien es muy importante. Cuando lo haces, estás con un pie en la liberación. La crisis puede ser un gran terapeuta sin anestesia para los desapegos. Una crisis implica un cambio de valores y hace que las personas aprendan a desprenderse de muchas cosas por las malas. Y para terminar, ¿un consejo para no embarcarnos en relaciones peligrosas? Yo en mi libro no doy consejos. Yo lo que hago es crear espacios de reflexión, pensar el amor, no guiarse solo por el corazón, sino pensar. si podemos identificar los diferentes estilos afectivos y nuestras vulnerabilidades, ya tenemos un gran comienzo porque podemos empezar a racionalizar el amor. A nosotros no nos preparan para el amor porque pensamos que es un sentimiento poderoso, pero eso es un error. Hay que pensar antes, durante y después, conociendo los diferentes estilos afectivos, puedes identificar con quién estás y anticiparte. En primer lugar, hábleme de usted. ¿Por qué decidió escribir sobre las relaciones amorosas? Yo trabajo en dos áreas. Una es la de las relaciones y otra la de los problemas de crecimiento personal. Empecé a escribir sobre el tema del amor porque empezaron a llegar a mi consulta muchos pacientes con problemas afectivos. Trato conflictos de pareja, pero también problemas que tienen que ver con el amor. Personas enganchadas a relaciones afectivas dañinas. Entonces, surgió la idea de cuestionar los conceptos tradicionales que todos tenemos de este sentimiento. Usted define un estilo de amor como amor obsesivo. Díganos qué es. La obsesión implica que el amor se vuelve insaciable en la relación. Uno de los miembros de la pareja nunca está satisfecho con su relación. No puede hacer nada sin su pareja y demuestra una gran dependencia desde principio. Un amor de estas características es empalagoso y no tiene límites, con lo cual genera aversión con el tiempo. Es una de las sensaciones que sentirá la persona que sufre una relación así. al final se verá obligada a dar lo que no quiere o no puede ofrecer, a estresarse por lo que exige esa relación amorosa y puede llegar a sentirse acosada. Es cierto que hay relaciones insoportables, pero siempre pensamos que la otra persona va a cambiar y la relación en algún momento será como nosotros queremos. ¿Por qué mantenemos esa esperanza? Primero, porque nos han enseñado que la esperanza es lo último que hay que perder, aunque en ciertas ocasiones es lo primero que hay que perder. Muchas personas siguen con su relación porque piensan que el otro va a cambiar. La otra razón es que algunas personas han desarrollado dependencia emocional porque su pareja les está dando algo que compensa un déficit personal. Y el tercer factor es el miedo a la soledad. Personas que prefieren mantener esa relación a quedarse solas. ¿Y qué opina sobre la duración del amor? Pese al cúmulo de parejas que optan por tirar la toalla actualmente, yo soy optimista. Separarse da la opción de unas segundas nupcias, como es mi caso, no repetir fallos y vivir feliz en pareja. El amor puede durar hasta que uno se muere, pero, claro, hay que buscar un amor tranquilo y sereno, y las personas que lo consiguen no tienden a separarse. Yo creo que las personas que han triunfado en el amor son aquellas que mejor lo han gestionado. ¿La crisis económica actual nos servirá para que nos demos cuenta de la energía que estamos perdiendo con cosas superfluas? Las crisis ayudan a eso, sin lugar a duda. Las crisis muestran lo superfluo, lo inútil y las necesidades que te habías creado y de las cuales puedes prescindir. Aprender a prescindir de algo o de alguien es muy importante. Cuando lo haces, estás con un pie en la liberación. La crisis puede ser un gran terapeuta sin anestesia para los desapegos. Una crisis implica un cambio de valores y hace que las personas aprendan a desprenderse de muchas cosas por las malas. Y para terminar, ¿un consejo para no embarcarnos en relaciones peligrosas? Yo en mi libro no doy consejos. Yo lo que hago es crear espacios de reflexión, pensar el amor, no guiarse solo por el corazón, sino pensar. Si podemos identificar los diferentes estilos afectivos y nuestras vulnerabilidades, ya tenemos un gran comienzo, porque podemos empezar a racionalizar el amor. A nosotros no nos preparan para el amor, porque pensamos que es un sentimiento poderoso, pero eso es un error. Hay que pensar antes, durante y después. Conociendo los diferentes estilos afectivos, puedes identificar con quién estás y anticipar. Pista 27 Actividad 12 Tras el fin de las vacaciones de verano, son muchos los que regresan a sus puestos de trabajo. Los más pequeños estrenan libros y uniformes que significan la vuelta al cole, mientras que sus hermanos mayores lo hacen un poco más tarde. Además de por todo esto, septiembre se caracteriza por las inscripciones de cientos de alumnos en los distintos centros escolares de las islas, sobre todo de aquellos que por motivos académicos no lo han podido hacer en julio. El Instituto César Manrique, en pleno corazón del barrio de Ofra en Santa Cruz, solo permite tres días de matriculación en septiembre a todos aquellos que quieran optar a estar en sus aulas. Los interesados deben estar antes de la apertura del centro, sobre las nueve de la mañana para poder obtener uno de los números que aseguran que alguien atenderá su solicitud. Eso, si es que uno no acude entre las doce y las doce y media, el tiempo de descanso para los trabajadores. Si usted llega tarde, deberá volver al día siguiente. Les recordamos también que este año no se podrá presentar la solicitud a través de Internet. Unidad 12. Así somos. Pista 28. Actividad 4. Hola, Toño. Qué cansado te veo. ¿Te ha pasado algo? Si yo te contara, menudo fin de semana he pasado. Cuenta, cuenta. Pues nada, resulta que el sábado me tocaba trabajar, así que por la mañana, antes de que mi familia se despertara, desayuné y salí de casa silenciosamente para no molestarles. A eso de las 10, llamé a mi madre para ver qué tal había dormido. Siempre que llego a la oficina, le doy un toque porque vive sola y ya está mayor. Hablé también con María, mi mujer, después de que mi madre me colgara el teléfono. Me dijo que se marchaba con las niñas al parque y que necesitaba que yo hiciera varios recados nada más salir del trabajo. A eso de las dos, me dirigí al supermercado cuando me sonó el móvil. Como estaba conduciendo, no lo quise coger por miedo a que me pusieran una multa. Así que no lo descolgué hasta que encontré un aparcamiento libre. Era María, estaba histérica. Me dijo que antes de salir de casa a eso de las 11, había estado preparando la comida, con la mala pata de que después de vestir a las niñas, se le había olvidado apagar el fuego. Cuando estaban en el parque, la llamó una vecina diciendo que habían tenido que ir los bomberos porque había fuego en la cocina. Así que la fui a buscar y tan pronto como llegamos al apartamento comprobamos que no había pasado nada grave. Luego llamamos al seguro del hogar. Menos mal que nos cubre todos los desperfectos. Vaya susto. No me extraña que tengas esa cara. Lo siento. Pista 29 Actividad 12 Conversación 1 Va a escuchar una conversación entre dos amigos. Me encantan todos los vestidos de esta tienda. Me los compraría todos, pero ahora mismo no puedo escoger uno. Me los voy a probar otra vez. Otra vez. Para la próxima búscate a otro que te acompañe. Siempre haces igual. Me encantan todos los vestidos de esta tienda. Me los compraría todos, pero ahora mismo no puedo escoger uno. Me los voy a probar otra vez. ¿Otra vez? Para la próxima búscate a otro que te acompañe. Siempre haces igual. conversación 2 Va a escuchar una conversación entre dos amigas. ¿De qué dices que está hecha esta mezcla? Son diferentes hierbas silvestres machacadas con unas gotas de esencia de azahar. Te va a dejar el cutis perfecto. Ya verás. ¿De qué dices que está hecha esta mezcla? Son diferentes hierbas silvestres machacadas con unas gotas de esencia de azahar. Te va a dejar el cutis perfecto. Ya verás. Conversación 3 Va a escuchar una conversación entre un empleado y su jefa. Perdone señora Mateo. ¿Le importaría que me fuera a hacer unos recados mientras está usted en la reunión? La estaré esperando a la misma hora como habíamos acordado. Cómo no. Perdone señora Mateo. ¿Le importaría que me fuera a hacer unos recados mientras está usted en la reunión? La estaré esperando a la misma hora como habíamos acordado. Cómo no. conversación cuatro. Va a escuchar una conversación entre los miembros de una pareja. Con la llegada del bebé creo que necesitaremos un coche más grande. ¿Qué te parece? Uff, qué locura. No sé cómo lo vamos a hacer. Tendremos que apretarnos el cinturón. Con la llegada del bebé creo que necesitaremos un coche más grande. ¿Qué te parece? Uff, qué locura. No sé cómo lo vamos a hacer. Tendremos que apretarnos el cinturón. Conversación cinco. Va a escuchar una conversación entre dos compañeros de trabajo. No pienso reírle las gracias a Sofía. Ayer ni me saludó y hoy se ha hecho la simpática toda la mañana. Creo que voy a pedir un cambio de puesto de trabajo porque es difícil trabajar con una persona así. Ya llevas tres cambios en lo que va de mes. A ver si la rara vas a ser tú. No pienso reírle las gracias a Sofía. Ayer ni me saludó y hoy se ha hecho la que voy a pedir un cambio de puesto de trabajo porque es difícil trabajar con una persona así. Ya llevas tres cambios en lo que va de mes. A ver si la rara vas a ser tú. Conversación 6. Va a escuchar una conversación entre dos amigos. Pruébalo. Lo he comprado en la calle más cara de León, en una tienda exclusiva. ¡Qué rico! Pruébalo. Lo he comprado en la calle más cara de León, en una tienda exclusiva. ¡Qué rico!